Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a la resolución de este ejercicio de disolución reguladora, amortiguadora o disolución tampón. Vamos a leerlo y lo resolvemos. Nos dicen que se desea preparar una disolución amortiguadora de pH 3,5 y nos dicen que contestemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes combinaciones sería la más recomendable? Y tenemos aquí cuatro combinaciones de ácido y base conjugada o de base y ácido conjugado. Para cada cual nos dan la constante de acidez o la constante de basicidad. Vamos allá. Lo primero que tenemos que saber es que el pH más eficaz para cada uno va a ser igual al pKa. Por tanto, nuestra estrategia va a ser calcular todos los pKa. Y a partir de los pKa veremos cuál se acerca más al pH que nos pidiera 3,5. 3,5 que sea lo más cercano posible a menos el logaritmo de la constante de acidez. Porque el pKa, ya sabéis que es menos el logaritmo de esa constante. Con lo cual vamos uno a uno y vamos a ver en todos cuál es pKa. Para el ácido hipocloroso de hipoclorito de sodio, el pKa sería igual a menos el logaritmo de la constante de acidez que vale 3 por 10 a la menos 8. Que al final sale, acordaos de poner los paréntesis, 7,52 que es un pH muy lejano a 3,5. Con lo cual esta disolución no va a ser eficaz. Vamos a ver otra. Para el caso del ácido cianídrico y el cianuro de sodio. En este caso, lo mismo el pKa es igual a menos el logaritmo de la constante de acidez. Y esto al final sale 9,30. Que es un pH muy diferente a 3,5. Con lo cual esta tampoco va a ser eficaz. Y si comparamos entre estas dos, esta sería menos eficaz que la anterior. Porque el pH óptimo todavía es más lejano al que buscamos. Y aquí me gustaría parar un momento para que vierais que estas dos disoluciones regulan bien a pH básico, mayor que 7. A pesar de que son ácidos. Que no influye que sea ácido y base conjugada o base y ácido conjugado para el pH al que regulan. Que porque sea ácido, no tiene por qué regular a pH ácido. Puede regular a pH básico. De hecho, en estos dos casos se demuestra que el pH óptimo de un ácido y su base conjugada es a pH básico. Vale, chicos, continúo. Voy con el C, que en el C habrá que echar una cuenta más. Porque tenemos K sub B. Y tendremos que calcular K sub A. Nosotros sabemos que para calcular K sub A de esta reacción, tenemos que hacer Ka por Kb es igual a 10 a la menos 14. Y rellenamos. Teniendo K sub B, podemos calcular K sub A. Mirad, podéis hacerlo de estas dos maneras. Podéis poner 10 a la menos 14 entre, y ahora entre paréntesis, todo esto y aquí una multiplicación. O 10 a la menos 14 entre 3 con 8 y entre 10 a la menos 8 sin paréntesis. ¿Por qué? Porque muchas veces lo ponéis así. De esta forma. Y de esta forma es incorrecto. La calculadora entendería así que hay que dividir 10 a la menos 14 entre 3 con 8 y luego que habría que multiplicarlo por 10 a la menos 8. Este 10 a la menos 8, de esta manera, estaría en el numerador. Con lo cual, mucho ojo que las dos formas correctas de hacerlo son estas dos. Vale. Y esto al final sale 2 con 63 por 10 a la menos 7. Teniendo la constante de acidez, ya puedo calcular Pka, que es igual a menos el logaritmo de todo esto, al final sale 6 con 58. Con lo cual, de momento, la más eficaz sería la C. Sin embargo, todavía se encuentra muy lejos de 3 con 5. Así que esperamos que en el D se nos acerque un poco más al valor que nos han dado. Vamos a verlo. Vamos allá. El Pka es igual a menos el logaritmo de la constante de acidez, que para este caso es 5 con 1 por 10 a la menos 4. Y esto sale 3 con 29. Y ahora diríamos que este Pka, para esta disolución, es el más cercano al pH que nos piden. De hecho, se va a unas pocas décimas. Con lo cual, el más eficaz va a ser la disolución de ácido nitroso, HNO2 y nitrito de sodio, NO2, con el sodio. Y ahora os pregunto, vamos a pensarlo. Para que esta disolución regule a pH 3 con 5, ¿qué tendremos que hacer inicialmente? Añadir más ácido o más base. Es decir, tendríamos que añadir más de este compuesto, que es el ácido, o más de su base conjugada. Lo que queremos es subir el pH hasta 3 con 5. Con lo cual, inicialmente, añadiremos más base, para que el pH suba un poco. Con lo cual, las concentraciones de estos serán parecidas, pero la de nitrito de sodio ligeramente superior, porque es la base y así aumentamos un poco este pH óptimo. Vale, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido y nos vamos a más ejercicios del tema de disoluciones reguladoras. ¡Nos vemos en ellos! ¡Gracias! ¡Gracias!